Y esta canción que a ustedes le dieron el valor de su nombre, mi consentida para todas ustedes mujeres. Joropo para el mundo, una ventana del llano en la web. Con este amor tan profundo, hay tan profundo, no existirá otra pasión, que se pueda comparar en todito el mundo entero con el tuyo corazón. Con este amor tan profundo, hay tan profundo, no existirá otra pasión, que se pueda comparar en todito el mundo entero con el tuyo corazón. Como quisiera tenerte siempre a mi lado, desesperado me tienes mi linda flor. Hoy te lo juro que aunque pase lo que pase, no habrá nadie que reemplace a tu bello y tierno amor. Como quisiera tenerte siempre a mi lado, desesperado me tienes mi linda flor. Hoy te lo juro que aunque pase lo que pase, no habrá nadie que reemplace a tu bello y tierno amor. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vive el amor! Síguenos en Instagram como Joropo para el mundo. Eres tú mi consentida, mi consentida tan radiante como el sol. Mujer, tan clara como la luna, como agua de manantial con su divino esplendor. Tú, eres tú mi consentida, mi consentida tan radiante como el sol. Mujer, tan clara como la luna, como agua de manantial con su divino esplendor. Jamás pensé que me iba a enamorar, con sentimiento y con sobrada pasión. Será por eso que después de un desengaño, si el amor es puro y sano, lo que queda es el dolor. Jamás pensé que me iba a enamorar, con sentimiento y con sobrada pasión. Será por eso que después de un desengaño, si el amor es puro y sano, lo que queda es el dolor. No dejes de suscribirte.